Hola, ¿qué tal? Mis queridos adultos mayores, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Espero que se encuentren bastante bien, mis queridos amigos. Les mando un enorme saludo ya en casita. Me gustaría saber desde qué parte del estado de la República Mexicana me están escuchando, mis queridos amigos, para mandarles un enorme saludo hasta allá en casita. De antemano también agradecer a cada uno de ustedes por su enorme apoyo a este su canal. Mis queridos amigos, atención para todos ustedes, ya que hoy tenemos información sumamente importante por parte de la Secretaría del Bienestar. Nuevamente hay un calendario a continuación. Vamos a ver de qué se trata, mis queridos amigos. Como sabemos, la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, convocó nuevamente a los adultos mayores que ya que pasen nuevamente a registrarse para recibir de este apoyo para formar parte de la pensión bienestar de los adultos mayores. El calendario se extendió a más días y esto es debido a que hay todavía más adultos mayores que todavía no acuden a registrarse y es importante que ustedes como adultos mayores que ya forman parte de esta comunidad que reciben de este apoyo que nos manda nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, es importante que ustedes compartan la información para que así más personas reciban de este apoyo, ya que les recuerdo que en el 2024 de enero hasta el mes de julio no va a haber registro. ¿Por qué no va a haber registro? Bueno, va a haber veda electoral y por esa razón se está adelantando el registro, mis queridos amigos adultos mayores. Entonces va a haber registro hasta el mes de agosto, a mediados del año 2024. Por eso es importante que ustedes compartan la información. Vamos rápidamente al perfil de la Secretaría Ariadna Montiel para leer el comunicado que nos manda mis queridos adultos mayores. Como ven en la pantalla hay una ampliación del plazo. Dice, si cumple 65 años entre el 1 de noviembre de 2023, es el año presente, y el 30 de junio del 2024, regístrate del 23 al 30 de diciembre, de martes a sábado de 10 de la mañana a 4 p.m. ¿Cómo van a ubicar el módulo? Bueno, van a entrar en la página del gobierno que es got.mxbienestar y ahí van a ubicar el módulo para registrarse. Mis queridos amigos adultos mayores, compartan esta información porque es de suma importancia. Este es un aviso importante para todos los adultos mayores, porque recuerden que hace poco, el 23 de este mes de diciembre, se terminó el plazo que ya habían brindado la Secretaría del Bienestar y nuevamente lo ampliaron, porque supongo que todavía hay más adultos mayores que todavía no saben de este apoyo, que no están enterados de que ya hay registro para la pensión. Y es importante que uno comparta la información, difunda la información, porque es importante, mis queridos adultos mayores, recuerden que a nadie de nosotros nos vendría mal un pequeño apoyo en casita. Por eso es importante que ustedes compartan la información, porque ustedes tienen familiares, amigos, para que pasen a registrarse a la pensión Bienestar. Mis queridos amigos, como sabemos ya solamente nos queda prácticamente una semana de este mes de diciembre y finaliza este año, finaliza este mes y se comienza con el mes de enero, mis queridos amigos. Y con el mes de enero también se viene el pago de la pensión Bienestar, el primer bimestre de enero y febrero. Tenemos que estar muy al pendiente para todas aquellas personas que ya están por vencer su tarjeta del primero de enero del 2024. Es importante que hay que estar muy al pendiente por parte de la Secretaría del Bienestar. Aún no se ha brindado ningún tipo de información. Todavía estamos a la espera de qué nos dice la Secretaría del Bienestar. Si les darán este chance de recibir su depósito o se les va a cambiar su tarjeta ahora en esta última semana. Pero hay que estar al pendiente, mis queridos amigos, ya que es importante porque sin esa tarjeta no podrán recibir su pago de la pensión Bienestar. Y para todos aquellos que no cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar, repito, mis queridos amigos, esta información yo creo que ya se la saben, ya todos quizás ya estén ardos de que repita la información, pero es importante porque algunos adultos mayores no toman esto con responsabilidad, no lo consideran como una gran importancia porque ahora en este 2024 todo aquel adulto mayor que no cuente con su tarjeta del Banco del Bienestar no va a recibir su depósito. Mis queridos amigos, ustedes saben que es importante para el presidente que todos los adultos mayores reciban su depósito sin intermediarios. Él definitivamente quiere acabar con todo eso de los intermediarios de que va a haber pago de mesa o todos esos tipos de pagos que se hacían anteriormente. ¿Por qué? Porque él antes pues antes los depósitos antes hacía lo mismo y los depósitos no llegaban a los adultos mayores, llegaban incompletos o simplemente no llegaban a los adultos mayores o no tenían derecho todos los adultos mayores de recibir este pago. Recuerden que hoy en día la pensión bienestar ya es un derecho constitucional por el presidente trabajó muchísimo para hacer posible todo esto y así mismo sigue trabajando para brindarles un banco para todos ustedes, para cada comunidad, para que ustedes no tengan que acudir tan lejos a retirar su pago de la pensión bienestar. Por eso él está haciendo posible todo esto por cada uno de ustedes para brindarles un mejor bienestar para que cada día que pasa la pensión bienestar se fortalezca, mis queridos amigos. Como sabemos el próximo año en enero de 2024 habrá un gran aumento a la pensión bienestar. Vamos rápidamente a escuchar a la Secretaría del Bienestar y regresamos mis queridos amigos. Como ustedes saben la pensión de adultos mayores adelante es un derecho constitucional que ya está establecido en nuestra Carta Magna y que se entrega a partir de los 65 años aunque la reforma constitucional está a los 68 años el presidente definió a partir del 2021 que fuera un derecho universal a partir de los 65 años y ya en menos de un mes en enero se estarán recibiendo los 6 mil adelante. Justo como lo acaban de escuchar mis queridos amigos adultos mayores la pensión bienestar en el próximo bimestre que es de enero y febrero habrá un aumento de 6 mil pesos y no podemos darnos el lujo de que ustedes pierdan ese pago porque ya no estarán recibiendo 4 mil 800 sino 6 mil pesos mis queridos amigos nadie quiere perder ese pago de 6 mil pesos por eso es importante que cuenten con su tarjeta si no la tienen busquen soluciones hoy ahorita todavía hay módulos digo ahorita ya están los módulos es cuestión de acudir ir para que le resuelvan ese problemita mis queridos amigos y también les recuerdo que también habrá un adelanto de pago por veda electoral repito el registro de la pensión ya se adelantó y por obvias razones la pensión bienestar el pago de la pensión bienestar también se va a adelantar pero lo que no sabemos es que si se va a adelantar en el mes de enero o en el mes de febrero porque me parece que digo en el mes de febrero o en el mes de marzo porque también ya se aproxima veda electoral y por ende se le tiene que adelantar su pago porque durante veda electoral todas las actividades se cancelan definitivamente mis queridos amigos por eso hay que ponernos las pilas y estar al pendiente toda aquella información que nos brinda la Secretaría del Bienestar y por supuesto en este su canal los voy a mantener al tanto de toda información que se vaya que se vaya brindando mis queridos amigos espero que con esta información les haya quedado claro no olviden de compartir la información mis queridos amigos recuerden que es importante compartir esta información para que más adultos mayores reciban de este apoyo recuerden que el presidente los manda para todos los adultos mayores este es el calendario que se tiene que seguir tienen cinco días para que pasen a registrarse mis queridos adultos mayores es importante que acudan que compartan la información y bueno mis queridos adultos mayores yo me paso a retirar sin antes agradecer a cada uno de ustedes por su enorme apoyo no olvidemos compartir la información ya que es de suma importancia mis queridos adultos mayores les deseo que tengan un bendecido día un bonito martes para cada uno de ustedes y nos vemos hasta un próximo vídeo